Bendiciones, estimados seguidores, queridos suscriptores y amigos del canal M.A.R.G. Amor por las flores. Hoy quiero hablarle de una planta muy hermosa, mírenla aquí, muy hermosa, muy decorativa. Esta planta tiene muchos nombres, muchos nombres. Se llama, le dicen oreja de elefante, le dicen cebra, también costilla de adán, cara de burro, cara de caballo. Bueno, ¿cuántos nombres tiene nuestra plantita de hoy? Yo les invito a que se queden aquí un momento conmigo porque quiero compartir algunos conocimientos que he podido investigar y que he podido descubrir de esta planta. Porque tengo esta planta hace muchísimo tiempo, es una de mis primeras plantas que yo he tenido. Siempre tengo y entonces yo voy reproduciendo, voy tomando de sus hijuelos y la voy desarrollando, la voy cuidando para que ella se desarrolle pues como ella lo hace. Por tiempo ella se desaparece, ¿verdad? Pero ella vuelve, vuelve de nuevo. Ya cuando son viejas, viejas ya se desaparecen, pero ella vuelve de nuevo y tenemos estas hermosas plantas. Antes de seguir, quiero decirle que los que no se han suscrito todavía que se suscriban, pero también darle muchas gracias como lo hice en el video anterior a todos ustedes porque con su solidaridad y con su ayuda suscribiéndose a mi canal, pues como ya le digo, he avanzado mucho. Cada día, gracias a Dios, vamos aumentando el número de suscriptores. Un día de esto le voy a decir por dónde vamos, estoy muy agradecida de ustedes y de Dios porque hemos avanzado mucho. Gracias a ustedes. También quiero saludar a mi gente de México, bueno, de todos los países que me ven, pero por video voy a ir mencionando algunos. Por ejemplo, la gente de México es mucha, la gente que interactúa conmigo desde México, son muchos. Desde el primer día lo hacen, le agradezco mucho, de verdad, que Dios lo bendiga. Ese es un país hermosísimo. Yo conozco mucho de su cultura y me encanta mucho que Dios me lo bendiga a todos y a todas. Bueno, yo quiero entonces compartir esto con ustedes sobre la alocasia. Aquí tenemos alocasia amazónica, que es esta, mira, miren esta, la amazónica, alocasia amazónica, y también tenemos aquí la alocasia verde. Esta planta, señores, es originaria del este y el sureste de Asia. Pero ella, bueno, ustedes saben que ellas se van multiplicando y ellas van, este, se van por todos los países y ya la tenemos en todos los continentes también, la alocasia. Así es que hoy vamos a conocer algunas cosas muy importantes de la misma. Ella tiene, ellas echan unas flores, las alocasia, unas flores parecidas a la del caladium y un poquito a la de los anturios, pero es una flor sencilla, la de la alocasia. Y ya en la adultez, ella le sale en su flor, una flor blanca. Mira, miren las hojas de esta alocasia, miren, yo creo que ustedes la vean bien, miren, miren qué hoja tan larga, tan grande y tan brillante. Miren, miren, es una preciosidad que tiene esta mata de hoja, esta planta. Miren, y miren esta otra, porque esta es como alargada, ¿verdad? Esta tiene forma como de, de un corazón, pero invertido, ¿verdad? Pero, eh, o, o forma sagital, pero, eh, es, es alargada. Miren esta, esta es redonda, miren, hermosa, redonda, que alocasia tan bella. Este es verde, miren cómo le salen esos nervios ahí, este, que también son verdes, pero verde oscuro, pero miren qué grande. Esta planta, señores, puede llegar a medir hasta cinco metros, la planta completa, hasta cinco metros, y sus hojas pueden medir un metro. Bueno, ya yo le mostré esa, miren, esa le falta poco, creo yo, para un metro, miren, miren aquí, miren. Miren qué hoja tan larga, y tan hermosa, tan brillante. Esta planta se reproduce por hijuelos, y si está en el suelo, todavía más fácil de reproducirse, de multiplicarse, si está directa en el suelo. Ya que en las macetas, ellas se reproducen, pero, pero un poquito más despacio. En las macetas, hay que estarla cambiando, eh, bueno, por lo menos una vez al año, porque es que ya se ponen muy grande, miren, miren. Se ponen muy grande, y entonces, hay que cambiarle la maceta. El sustrato de esta planta, ella no es exigente, ella es una planta todoterreno. Aquí, en el trópico, este, nosotros tenemos, la mayoría de nuestras plantas son así, este, bueno, una buena parte de ellas son así, que, eh, que, eh, tienen una forma de desarrollarse muy, eh, muy poco exigente. Ella, el sustrato de ella, se le, como es todoterreno, puede ser, eh, un sustrato, eh, con tierra normal, ¿verdad? De tierra normal, pero siempre, siempre tener cuidado, que este sustrato no se hincharque, por eso, nosotros podemos colocarle algunas perlitas, eh, algunos pedacitos de maderas, de madera, perdón, o de corteza de, de algún árbol o algo de pino, por ejemplo, para que ella no se hincharque, porque eso sí que no le gusta a ella. Eh, el riego es adecuado para ella, es más o menos dos veces a la semana, en el trópico, ¿eh? Porque dependiendo del clima, usted lo que tiene que hacer es revisarla, como yo siempre le digo, eh, parpar el sustrato, a ver cómo está, a ver si hay que ponerle su agua. Eh, esta planta, pues, es una planta muy importante también para el ser humano, ¿por qué? Porque ella absorbe mucho dióxido de carbono, y de noche, sus hojas desprenden oxígeno. Miren qué interesante esta planta, por lo tanto, se recomienda que se puede, que se, que se tenga en la habitación, en la habitación, para que ella haga esa función en la noche, mientras nosotros dormimos. ¿Saben lo, lo importante para, para la persona, para nosotros, beneficio para nosotros, que ella absorbe el dióxido de carbono, que es un gas que ustedes saben, que, que hay que eliminarlo, ¿verdad? Porque ya está presente en mucha cantidad en el planeta, entonces hay que eliminarlo, y esta planta ayuda con eso, ella lo absorbe. También se dice que donde hay esta, donde está esta planta, hay pureza y hay felicidad. Bueno, yo, eh, siempre, 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 tengo esta planta conmigo, siempre. Yo no recuerdo cuando yo adquirí una planta de esta, ¿eh? Y nunca he dejado de tenerla, nunca. En la casa de mi madre, nunca, nunca ha dejado de haber una planta de esta. La alocasia, en este caso, la que nosotros siempre hemos tenido es esta, la que le dicen nosotros aquí, le decimos cara de caballo, esa, esa, la amazónica, miren, esa es la alocasia amazónica. Recuerden que hay muchos tipos de alocasia, pero nosotros, eh, aquí en el trópico, eh, estas son las más comunes. Este, también está esta, que me quedó un poco atrás, míranla acá, mírenla. Está esta, mira, ahí tiene con sus hojas bien, bien grande también. Ahí está, esas son de la alocasia verde. También está esta. Ella también tiene grisomas, señores. Y ahí es que tienen pegadas sus, 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 eh, sus hijuelos. Salen de ahí, y las hojas también de los grisomas. Los tallos de ella son un poquito débil, pero, eh, pero son grandes, bien grandes. Lo único que no se puede poner donde haya corriente de aire muy fuerte, porque se pueden trozar sus tallos. Bueno, hasta aquí el video de este día. Les dejo, bueno, pues, estas informaciones. Ojalá que le hayan servido. Que el Señor me los bendiga. Que tengan un muy buen día. Y que todos y todas se animan, se animen a tener una planta de esta en sus casas. Bendiciones.